Seguro tus amigos tienen un millón de cosas para hacer, pero ninguna tan divertida como esta. Entra a la aplicación de Facebook de Antel y yo te ayudo a convencerlos. Este 16 y 17 de noviembre en la ciudad de Rocha, te espero en el Antel Fest. La entrada es gratis y tocan las mejores bandas del país. Te lo vas a perder, nos vemos ahí.